¡Hola amigas! ¿Cómo están? Yo soy Ellen Histeria, traiéndoles un nuevo Ronde del Abismo, y en esta ocasión vengo a señalar dos de mis equipos con mis personajes más recientes. Uno es el equipo de Navia Hypercarry al lado de Bennett, Goro y Furina en la segunda mitad, y en la primera mitad también traigo a Ayato Mono Hidro al lado de Kokomi, Yelan y Kazuha. Recuerden que para encontrar los builds al final no se olviden de suscribirse a mi canal, y también recuerden que tengo Tik Tok y que también hago transmisiones en Twitch. En términos de unidades, Hidro Ayato Ud es probablemente la más versátil de todo el juego, y aunque no tiene el daño más alto, sí tiene una aplicación elemental muy muy buena que le permite acceso a varios equipos como Hyper Bloom, Taser, Mono Hidro, todos equipos que les he mostrado en este abismo por cierto, pero también hay otras composiciones que las restricciones de la primera mitad no te dejan probar, como el equipo de Ganyu Morgana con él como sub DPS, donde hacen uso de ambas ultis para hacer este efecto cuadrático que tienen, y también el famoso Ayato International al lado de Shang Lin, Bennett y Kazuha, que déjenme decirles, daño que hace este equipo es impresionante, altísimo DPS y demás. Y ahora es turno de Taylor Swift, que estoy seguro no soy la primera persona que me dice que es una gran unidad, es extremadamente divertida, y al menos yo personalmente, siendo mi primera unidad Geo 5 estrellas, estoy fascinado, qué buena es, es súper divertida de jugar, súper fuerte, y la verdad es que ya no puedo esperar a coronarla, y yo creo que probablemente en su rerun, tal vez hasta vaya por la C12, así de convencido estoy, y me encantó, me encantó, y si todavía están dudando, sí se las recomiendo, 100% vale la pena. Un problema que yo tengo con Ayato Es que no le tengo un set dedicado Nunca he tenido un set completo de gladiador Nunca me han salido de las piezas necesarias Tampoco tengo un set de ninfa Tampoco tengo un set de ecos Y mucho menos tengo un set De corazón de las profundidades Porque como no tengo altortas jamás lo farmeé Entonces creo que cuando ya le farmeé Un set dedicado va a performar todavía mejor No es que haga un mal trabajo Que a mi gusto si hace muy muy buen trabajo Pero creo que todavía le puedo sacar más jugo Pero ahorita estoy farmeando el set de Navia Que parece que ese dominio No sé, no sé ustedes que opinen Pero ese dominio no me da nada He batallado muchísimo Entonces en cuanto acabe de tener el set de Navia Yo creo que ya me dedico a farmearle un buen set de Navia Lo prometo Y a lo mejor se están preguntando Porque traigo a Goro en este equipo Especialmente considerando que todo el kit de Goro Gira en torno a la defensa Y el de Navia gira en torno al ataque Pero la verdad es que no tengo una mejor unidad Geo No tengo a Zhongli No tengo a Albedo Probablemente jamás los vaya a tener Entonces por lo menos mi Goro es Constelación 6 Me da ese 20% de daño crítico adicional en Geo Y también puedo usar el Egea Que es para buffear todavía más a Navia Y siendo una composición de Hyper Carry Pues lo que queremos es buffear a Navia al máximo Entonces para mí funcionó bien En la primera bola de la tercera sala Una de las cosas que se tienen que fijar con el clasista Digo con Ayatokut Es como van a agrupar a los enemigos Porque a pesar de que tiene muy buena aplicación en área de efecto Si se tienen que asegurar de estar golpeando a ambos Kairagis Al mismo tiempo con los ataques Para que la rotación sea tanto efectiva Y que no les quite el tiempo de que uno de los Kairagis sobreviva Y ya saben que se rellena prácticamente toda la vida Y es una tontería Y contra los Bardos Piro Como en otras composiciones de Monohidro Que les he mostrado Todo es cuestión de que sepamos agrupar bien a los enemigos Para que se aprovechen al máximo Nuestros recursos hidro Pero es tanta la aplicación hidro de este equipo Que no es tan estricto Realmente no importa tanto El punto es tratar de eliminarlos al mismo tiempo a ambos Y ya saben que no es tan estricto Lestra a suaria Altyazón Suena 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 Quote Suena 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 Y finalmente llegando contra Hopelia Uno de los grandes beneficios que tiene este equipo Es que a Taylor Swift no la puedes interrumpir O bueno es muy difícil interrumpirla Mientras está usando su habilidad elemental Entonces probablemente no te vaya a interrumpir El combo de la rotación Que eso es muy bueno Pero si hay que recordar que Hopelia Tiene resistencias elementales bastante altas Entonces a lo mejor no vas a ver un número tan alto Como contra el Dorito 3D Pero definitivamente hace bastante buen daño Este equipo a pesar de que Navia No va con su set todavía Y que sus números no son los más maravillosos Y sus talentos no están maximizados Pero yo estoy muy contento Que gran unidad Y eso es todo por el video de hoy amigos Espero lo hayan disfrutado Sin duda alguna el Eras Tour de Taylor Swift Cerró con broche de oro en la opera Epicles de Fontaine Para mí fue excelente De hecho mis tiradas de Navia fueron muy suertudas Y si no han visto ese video se los dejo aquí arribita en la esquina Pero ya hablando en serio No puedo creer que Navia sea mi primer Geo 5 estrellas Y que yo fuera a estar tan feliz como lo estoy Realmente es una unidad muy divertida Muy fuerte Pero yo quisiera escuchar O más bien leer sus opiniones sobre ella Déjenme aquí abajo sus comentarios Eso ayuda muchísimo a que Youtube promocione mi canal Y también si se suscriben a mi canal También me ayuda a mil Recuerden que puedes ocultar los builds después de esta sección Y como siempre una vez más Les agradezco por haberme acompañado Yo soy Elan Histeria Y nos vemos en la próxima Bye Bye Gracias por ver el video. 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 Gracias.